No coño, porque me va a sentar aquí Me da igual, eh Me da igual estar ahí, pero porque me va a sentar al otro Oye, que no seáis cabrones ¿Qué coño es? Nena ¿Qué coño es? ¿Quieres el regalo o no? Abrelo, venga, coño Laura, abrenlo tú Leire, por favor ¡Cógelo! ¡No se me arrasa de verdad! ¡Qué tonta eres! ¡Flajera! ¿Por qué os alejáis? Acércate aquí conmigo Venga, ven tú también ¡Agacharos! ¡Ay, mira, me has quitado! ¡Ábrelo! ¿Por qué no os agacháis? ¡Nena, que son de... ¡Poda que me agacho! ¡Rábelo bien! ¡Lé la nota, lee la nota! ¿Nena? ¿Qué? ¡Lé la nota! ¡Mari, me da miedo de ver nada! ¡Leire, por favor, hable de nada! ¡Venga, lo voy a abrir! ¡Leire, por favor, compórtate! ¡Te diré que es un regalo! ¡Leire! ¡A que me lo llevo! ¡A que me lo llevo! ¡Me está entrando miedo, de verdad! ¡Pero, pues! ¡Me voy a ir corriendo! ¡Anda! ¡Deprisa ir corriendo! ¡Corre! ¡No, por qué me lo echas pa' mí! ¡Venga, como niños pequeños, ya estás sin atrás! ¡Corre, corre! ¡Venga, el último cacho, Leire! ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿Por qué? ¡Leire! ¡Ya! ¡No, Rata! ¡Ai! ¡No, Rata! ¡No, Rata!